Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que se estén cuidando en casita, espero que estén trabajando las guías también y que estén viendo los videos que se les están enviando para que ustedes puedan trabajar con más facilidad todas las cosas que se les manda de cada una de las clases. El día de hoy vamos a ver nuestra clase de comunicación y lenguaje y nuestro tema del día de hoy son palabras sinónimas. ¿Qué son las palabras sinónimas? Las palabras sinónimas también son todas aquellas palabras que escribimos distinto, pero su significado es igual o parecido. En este ejemplo que tengo acá, solamente tengo tres sinónimos, así les decimos a las palabras que se escriben distinto, pero su significado es parecido o igual o que debemos a entender lo mismo. Entonces aquí tengo yo tres ejemplos, por ejemplo, yo digo alegre, contento. Si yo digo una oración, por ejemplo, Juanita está alegre. Ustedes me van a entender, pero también si yo les digo Juanita está contenta. Entonces tenemos lo mismo. Son palabras que se escriben diferente, pero su significado es igual o parecido. Aquí tenemos otra, bonito o bello. Yo puedo decir qué bonito el día de hoy, o también puedo decir qué bello el día de hoy. Y todos podemos entender perfectamente qué es lo que yo quiero dar a entender o qué es lo que yo estoy diciendo del día usando dos palabras diferentes. Y a estas palabras se le llaman sinónimos. Acá tengo el maestra, profesor. Yo puedo decir buenos días maestra o buenos días profesora o buenos días profesor o buenos días maestro. Que es lo mismo, solo que se escriben diferente y su significado es lo mismo o parecido. Estos son los ejemplos que tenemos acá. Se les van a estar enviando más ejemplos y puedo decirle otro. Por ejemplo, puedo decir alumnos estudiantes o puedo decir feo, horrible. Y así tenemos una cantidad de sinónimos que podemos encontrar o usar en nuestras palabras que nosotros explicamos día a día, leemos, nos expresamos y podemos usar diferentes sinónimos. Espero que les haya quedado claro niños el tema del día de hoy, palabras sinónimas. Muchas gracias niños, feliz día, nos vemos hasta la próxima clase.